Se ha cumplido en la tarde de este miércoles la primera reunión del año del Comité de Empleabilidad del Municipio, reunión liderada por el Secretario de Desarrollo Económico y Social. Estamos en el Comité de Política Pública de Empleo. Tuvimos como invitados a las dos empresas de los dos proyectos más representativos que actualmente tiene nuestra ciudad. Les estoy hablando de la construcción del estadio y de la Gran Vía Yuma. Les estamos exigiendo y estamos haciendo los controles pertinentes y necesarios a que estos grandes proyectos utilicen la política pública de empleo para la selección del personal y proteger la mano de obra barranqueña. Luego de escuchar a los actores principales se ha concluido que hay la plena confianza en el manejo de la política pública de empleo de Barranca Bermeja. El día de hoy hicieron la exposición del histograma de cómo van a ser los perfiles, cuántos perfiles solicitan y cuáles van a ser el número de vacantes. Al momento ya se han divulgado 12 vacantes que están en proceso de selección en la construcción del Puente Palotal. Esto en cuanto a la construcción de la Vía Yuma. El punto más alto va a ser de 500 empleos. A la reunión de este miércoles han asistido funcionarios de Ecopetrol de la Alcaldía Municipal y los representantes de los trabajos de la Gran Vía Yuma y del Estadio de Fútbol Daniel Villa Zapata.